hola qué tal amigos espero que se encuentren fantástico en este vídeo corto veremos lo que son las series lo cual son una una secuencia lógica de números de fechas de porcentajes de letras de muchas cosas que podemos hacer series y en este caso lo vamos a hacer en excel entonces comencemos una serie básicamente es esto maneja una secuencia lógica es como vemos acá tiene una secuencia lógica que va de 1 a 10 y su incremento es de 1 en 1 como lo podemos hacer entonces escribimos acá el 1 escribimos el 2 como para decirle que va en incremento de 1 a 1 y podemos arrastrar hacia abajo con el 10 otra manera es escribir el 1 y presionamos control y arrastramos hacia abajo y él ya me lo toma como serie o también esta serie son en columnas también la podemos hacer en fila entonces sería 1 y presionamos control y automáticamente la podemos hacer la misma serie en fila también lo podemos hacer de la siguiente manera nos vamos para escribimos el 1 presionamos rellenar series y aquí nos va a muestra varias opciones la primera bueno tú quieres la serie en filas o en columna en este caso la quiero en columnas en lineal y que sea un incremento de 1 hasta 10 presionamos aceptar y él me la genera en este caso el incremento va de 1 a 9 entonces digamos 1 rellenar series que es filas del lineal de 1 a 9 presionamos aceptar y me la genera es en cuanto a los números también podemos hacer series de incremento de 5 en 5 digamos 5 10 si arrastramos hasta 50 digamos acá 5 quiero que me incremente de 5 en 5 hasta este rango en específico entonces nos vamos para rellenar series es columna es lineal y quiero que me incremente de 5 en este caso no le colocamos límite porque ya seleccionamos hasta dónde quiere queremos que nos incremente de 5 en 5 ya le pusimos el límite presionamos aceptar y nos lo coloca ahora como podemos hacer también que me incremente porcentualmente digamos que yo tengo acá 100 y quiero que me incremente el 10% más quiere decir que me incremente el 110 por ciento que nos vamos para rellenar series columnas y presionamos acá geométricamente y escribimos 110 por ciento presionamos aceptar y él automáticamente me genera la serie me incrementa el 10 por ciento más de cada valor también podemos hacer series con fechas o cronológicas digamos que hoy es 0509 del 2015 del 2015 si arrastramos hacia abajo él automáticamente me genera una serie de días entonces lo podemos hacer también de la siguiente manera 0509 del 2015 vamos para seleccionamos que quiero que me arme la serie hasta acá entonces rellenar series y presionamos acá en cronológicas y quiero que me incremente por fecha de uno en uno entonces presionamos aceptar y esto es lo que me hace me hace exactamente lo mismo como vieron también podemos hacer series incrementando meses de 05 voy a copiar este celda voy a seleccionar los mismos rangos y rellenar series cronológica y quiero que me incremente en días laborales acá en excel días laborales de lunes a viernes quiere decir que ni sábado ni domingo los va a tomar entonces presionamos aceptar y como es el incremento hace 7 8 9 10 de septiembre 11 y aquí automáticamente salta hasta el 14 de septiembre también lo podemos hacer incrementos en meses es lo mismo rellenar series y presionamos acá el mes y presionamos aceptar es como ven lo que me incremento solamente fue el mes ahora podemos hacer también con años presionamos acá rellenar series y quiero que me incremente el año pero no en uno sino en dos en dos presionamos aceptar y me va a incrementar en dos en dos como en 2015 2017 2019 2021 ahora también podemos hacerlo la siguiente manera una serie digamos que enero febrero hasta diciembre seleccionamos y arrastramos y automáticamente acá arrastrando quiero hasta diciembre recuerde que lo que estas series también la podemos hacer en filas ahora también podemos hacer incrementos en combinación entre letras y números digamos que quiero acá una casa digamos que tengo casa 1 casa 2 y la quiera hasta la 10 presionamos acá y si arrastramos me genera una serie de uno en uno hasta la 10 o digamos que tengo varias varios artículos que se van a repetir casa, carro, celular, televisor y voy a generar esta serie si arrastramos mire lo que pasa vuelve y me repite esta misma serie casa, carro, celular, televisor casa, carro, celular, televisor y me lo va repitiendo hasta las necesidades que yo quiero espero que les haya gustado mucho este vídeo que haya quedado claro no olviden en suscribirse en en compartir este vídeo en comentar y aclarar todas las dudas que sean posibles no olviden que la mejor manera de aprender es enseñar y que este canal es de todos ustedes